¡Bendiciones a todos los hermanos que están viendo en esta hora! ¡Bendiciones a todos los hermanos que están viendo en esta hora! Por lo tanto, nosotros hemos traído en esta oportunidad de Javier Choque el Pollito, pero no vamos a tocar exactamente lo que toca a él, sino que vamos a tocar quizás otras temas o otras alabanzas. Solamente esta es una demostración conociendo más de los diferentes ritmos a través de este canal. Así que no se olvide de suscribirte a este canal y dejar tus comentarios positivos. Bueno, estamos regalando los diferentes ritmos, amados hermanos, para los interesados comunicarse al 7171-1623. ¡Dios me lo bendiga! ¡Comenzamos ya nada más! Este es el bonito ritmo. ¡Bendiciones a todos los hermanos que están viendo en esta hora! ¡Bendiciones a todos los hermanos que están viendo en esta hora! ¡Bendiciones a todos los hermanos que están viendo en esta hora! Y luego sus efectos, otros efectos. ¡Bendiciones a todos los hermanos que están viendo en esta hora! ¡Bendiciones a todos los hermanos que están viendo en esta hora! Y los sonidos... Si algún sonido falta así, nosotros con tranquilidad podemos subir con... No hay ningún problema en esto, nosotros podemos subir nada más el volumen, amados hermanos. Bien, entonces, a ver, vayamos a ver, vamos a tocar entonces esta. Ese es el sonido que viene, ¿verdad? El otro sonido es así. Ese es el sonido que viene, ¿verdad? El otro sonido. Música Música Y de esa manera, ahí están entonces los diferentes sonidos, también el ritmo, ¿verdad? Es el ritmo huaynito sureño. Hay diferentes, por supuesto, que sí, huaynitos sureños. Incluso ha aumentado con otros sonidos más y todo eso. Este es el ritmo, prácticamente como lo que toca el Javier Choque. Y de hecho, hay otros más parecidos y también estas. En fin, al gusto de lo que uno puede desear. Bien, en esta oportunidad también queremos demostrarle un ritmo huaynito, pero ya muy, prácticamente muy diferente. Como digamos, esto, esto. Música Esto también es algo muy completo, ¿verdad? Esta es la variación 1, la variación 2. Música Esa es la variación 2. Y lo que viene es la 3. Música Sonidos y diferentes sonidos, por supuesto que sí. Y también ahí viene, pues, este, el género de huaynito. Huaynito un poquito diferente, ¿verdad? Y los pads, vamos a acompañarle con el pads. Música La variación 3 de este ritmo Está precisamente fusionado con cumbia Música Y para que nos salga como lo que uno quiere o uno desea, ¿verdad? Música En esto se puede tocar algo así, por ejemplo Música Y un redoble Música Y nos regresamos al ritmo Música Música Que lindo Música De esa manera sucesivamente, ¿no? Este es lo nuevo nuevo del poder musical del Perú Y los efectos del pads Música Y nos podemos venir, hermanos, a la variación 4 En la 2 ya hemos visto La 3 también ya hemos visto Música Y luego nos venimos a la variación 4, a ver qué pasa Música Adoración Al instante, ¿verdad? Música Ya no necesita estar entrando a otro canal o otro en la pantalla, por ejemplo, a otra ventana, a otro al banco Ya no necesita entrar a otro banco sin nada de eso, simplemente aquí en la variación Y luego su redoble de la variación 4 de la adoración está en la 4 Música Y así terminamos sucesivamente entonces, hermanos Para la adoración Y luego terminamos Música Bien, amados hermanos en Cristo, Dios me lo bendiga, ha sido todo por hoy, así que Dios me lo bendiga Más adelante, hermanos, estaremos trayendo también de los diferentes ritmos y sonidos Por supuesto que sí, sonidos únicos que quizás no lo tienen todavía Esta demostración de los ritmos Estamos haciendo solamente para las personas que todavía no lo tienen Y incluso estamos ofreciendo en forma gratuito De poder otorgar o de poder regalarle, por supuesto que sí, este ritmo A todos los hermanos que se suscriben a este canal Y no solo eso, sino que también a los hermanitos que nos van a llamar en sí, ¿no? Que se comuniquen con nosotros Bien, hermanos, bien amados hermanos Entonces, hasta aquí con nosotros pues Y así que, hasta otra, cualquier otra oportunidad Bendiciones Y así que, hasta aquí con nosotros